No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Fijaos que a veces uno, cuando va a hacer un poquito de hablar de Dios, o quiere intentar transmitir su fe, tenemos la sensación de decir, Dios mío, me faltan recursos, me faltan conocimientos, yo no tengo argumentos como muy importantes para poder explicar lo que yo estoy viviendo. Y Jesús dice, en esos momentos cuando os pidan razones de vuestra fe, no os preocupéis porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras oportunas, y sobre todo, fijaos, al final ni siquiera es la palabra que tú vas a decir, es tu actitud de fondo, y sobre todo el que quebrante al corazón del que tienes enfrente, es el poder del Espíritu Santo, no tu poder de convicción. Cuando dice el Papa Francisco, el cristianismo no se expande por imposición, el cristianismo no se expande por convicción, se expande por atracción. Y es que cuando tú hablas de tu Dios, cuando tú hablas de tu relación con Dios, cuando tú hablas de lo que para ti es importante, la gente va a ver un entusiasmo, un convencimiento, la gente va a ver un cariño, la gente va a ver una admiración, que dicen, esta persona me está hablando con el corazón. No es una persona resentida, no es una persona violenta, no es una persona que impone nada, no es una persona... no, me está como haciendo un regalo, y me está contando algo que a él le está suponiendo, pues algo maravilloso. Y por tanto, es el Espíritu Santo el que realmente puede utilizar tus palabras, sí, pero puede utilizar sobre todo lo que hay detrás de tus palabras. ¿Para qué? Para que aquel que te escucha sienta como esa especie como de intriga interior, y decir, oye, esta persona parece que se lo cree, esta persona parece que lo está viviendo, esta persona no me juzga, no me desprecia, no se pone por encima de mí moralmente, es una persona con la que se puede hablar, porque al fin y al cabo, pues vive en la verdad. Y en el fondo, por tanto, fijaos que el poder de la predicación, o el poder del anuncio cristiano, o el poder de unas palabras, no están las mismas palabras, ni siquiera en la persona que las está pronunciando. El poder es de Dios, la fuerza es del Espíritu Santo, y él es el que quebranta los corazones que a veces se han endurecido, y que se han hecho impermeables a la acción de la palabra. Y el Señor, que es todopoderoso, puede intervenir dentro del corazón humano, y por lo menos, sembrar, es decir, será verdad. Y por lo tanto, no te agobies si no tienes muchos argumentos, tú simplemente cuenta lo que has vivido, tú simplemente cuenta lo que te ayuda, te tomarán por un loco, te tomarán por un lunático, y dirán, esta persona está apallada, o esta persona está muy despistada, o se le han comido el coco, o es una persona como muy sugestionada, y dicen, bueno, que juzguen lo que quieran, pero al final, al final, siempre les quedará cierta nostalgia de que tú has conocido el amor hermoso, que tú has conocido el amor limpio, que tú tienes esa esperanza de la eternidad, y lo que ellos te ofrecen a ti, en el fondo es mucho más vacío. En el fondo tiene mucha más amargura, y mucho menos sentido, y mucho menos, digamos, como profundidad. Pero no te preocupes de lo que vas a decir, tú preocúpate, si vas a hablar de Dios, de invocar siempre al Espíritu Santo y decirle, Señor, toca el corazón de la persona con la que voy a estar.